bueno amigos como lo pueden ver hoy estoy servidores y esta vez son mil servidores a chindaibai o el valle del fin este pues aquí wey aparece algo muy mamable que es la espada guitarra este de este wey madara wey imagínate nomas el poderío wey porque fuera de pedo es de las mejores armas del juego wey todavía no la tengo si no se las enseñara wey pero igual no es como que me he puesto a buscarla una pereza pero les apuesto que si la busco pues les traigo el vídeo bueno ya saben los servidores están en la descripción wey miren ahí en esa cabeza wey ya es donde aparece el arma se las voy a enseñar no más así sin que esté y perro se escapó no mames wey ahorita me estaba peleando con wey que tiene el minato minutos kama saque esa mamada el nuevo blog line que salió y wey no mames esa mamá de dios literalmente wey lo hizo lo hizo muy bien real también con el madara creo que es esto no por la armadura para lo que quiero fue renegan fue en su espacio-tiempo hablando de un wey que tenga el minato miren ahí es donde tienen que entrar donde está este perro ahí está ahí está si lo tiro así le va a dar de huevo ya va ya va no vino de estar el ataque esas son dirigidas así que no le di uy no sé si ese es mi yuco espacio-tiempo o no es que si ese es el si es el minato pero si es mi yuco espacio-tiempo wey esto es demasiado rápido wey a ver lo voy a conseguir niuco 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 favorito y solo va a estar un tiempo un tiempo esa mamada wey no mames te para también tiene el renegand de sasper es a lo mejor por esa salida maskerazzi wey a ver te cito un plant porque me van a matar a ver Igual estoy a nivel apenas 800 Sin chacra vale, verga Kurama Kurama No soy yo el Kurama, güey El problema es que aquí tengo una flechita Que me dice dónde estoy, güey Así que ese güey probablemente ya viene por mí Una banda Pues aquí acaba el video Es ese güey, ¿no? Así que aquí acaba el video, güey Y voy a intentar conseguir ese line Porque la neta está bien chido Independientemente de lo fuerte que es Está bien chido, güey Voy a intentar conseguir Míralo, 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 el perro No, no,谢谢 a ver, aceptar bien No, no, eso no es aquello No, 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 no